¿De qué te arrepientes, Yuri? ¿De qué me arrepiento? Yo pienso que hay cosas que sí me arrepiento. Hay muchas cosas, muchas cosas que yo hice de los 26, 27, cuando saqué el disco de Soy Libre. Cometí muchos errores y sobre todo el andar con gente casada. Esa era mi debilidad. Yo nunca tuve debilidad de drogas ni de alcohol tampoco. Realmente mi debilidad era fijarme en la gente que no tenía que fijarme. No sé por qué.